Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame y vamos a hablar con Joana Correa Zapata que es la gerente general y es la fundadora de The Lion, ellos diseñan, producen y comercializan ropa interior femenina dicen que crean la belleza interior de la mujer, por eso ofrece una prenda que está muy cerca de la piel que evoca sensaciones y ofrece a las mujeres experiencias y emociones Bienvenida entonces Joana a este programa de negocios en tu mundo y por qué ustedes insisten en que un emprendedor debe estar en permanente búsqueda de conocimiento que haya un aprendizaje todo el tiempo Bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación Lo que dices es muy cierto, lo que dices es muy cierto hay que estar en constante capacitación y a veces no solo esperar a que vengan a mí sino que ir a buscarlas, ir a encontrarlas, a tocar puertas no siempre esperar, a veces cometemos un error muy grande los emprendedores cuando iniciamos y no es solo quedarme en qué me van a dar, qué capacitación me van a dar es también salir a buscarlas y decir si tengo algún recurso por qué no invertirlo en las capacitaciones asesorías y acompañamiento, yo creo que esa es la inversión más grande y la inversión bien recompensada que tenemos al futuro al hacerlo Bueno, también ustedes hablan de la importancia de ser muy apasionados a la hora de emprender ¿Cuál es la experiencia que han tenido con eso? Pues la experiencia es muy propia, yo creo que todos tenemos sueños y lo digo desde mi ser porque en realidad el avión SAS nació en base a eso nació en base a soñar y en base a creer, justamente a creer en mis habilidades a saber que sí lo puedo lograr, de que en el camino no es fácil pues porque a veces los sueños, tenemos sueños un poco grises, sueños un poco malucos pero al final es muy satisfactorio ver como lo que yo tanto amo, por lo que tanto soy apasionada me da los frutos que hoy por hoy he conseguido Bueno, lo voy a dejar aquí en comunicación con Liliana Gallego que es la directora de Créame Incubadora de Empresas Bueno Joana, bienvenida, muchas gracias por compartir este sueño con nosotros yo quisiera que le contaras a todos los que nos están viendo en este momento ¿Cómo has utilizado las redes sociales en beneficio de tu compañía? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dijo el experto a veces no solo es cuestión de vender en redes sociales sino de mostrar lo que hacemos ¿Tú lo muestras? Sí Entonces has aprovechado todas esas redes sociales Estamos hablando tanto del producto como lo que queremos y la esencia de la marca de la empresa cuando tú contabas lo que hace de Lion, de Lion cree en la belleza natural entonces a partir de todo ese concepto tan bonito que manejamos pues porque es ropa interior femenina y son prendas que están muy cercanas a la mujer en cuanto a su intimidad y a su personalidad se refiere entonces jugamos con todos esos conceptos para transmitir no solo el producto como tal sino lo que hacemos y lo que nos apasiona porque uno de nuestros eslogan en la empresa es cosiendo sueños puntada tras puntada creo que eso dice todo eso es lo más bonito y lo queremos transmitir de una manera muy esencial Muchas gracias Joana también comparte cuáles son esas redes en las que te pueden encontrar Estamos en Facebook y en Instagram y página web www.delionsass.com Muy bien, mirando aquella cámara a la izquierda ¿Por qué hacer negocios con The Lion? Pues creo que The Lion es una de las microempresas que aunque apenas está empezando le apunta a algo muy importante que es resaltar esa belleza natural que todas tenemos eso es lo más bonito, esa es la esencia que queremos plasmar dentro del producto y dentro de la mujer entonces valdría la pena aprovechar eso y comprar y adquirir nuestros productos porque son realmente valiosos Bueno y finalmente ¿Cuál es la pregunta para ese experto invitado para Carlos Betancourt que sabe mucho del tema de marketing digital? Mi pregunta es ¿Qué tan indispensable es pagar en redes sociales publicidad para darle lo que uno quiere para darle visibilidad a la empresa y a la marca? Muy buena pregunta Yo creo que todos nos lo hacemos porque mucha gente, Liliana dice pues hombre, si el Facebook es gratuito, el Instagram es gratuito pues yo lo publico ahí y ahí una gente lo ve pero ya enseguida Carlos Betancourt que viene a responder la pregunta nos va a decir la importancia de pagar Sí, definitivamente muchas veces pensamos que porque es a través de redes sociales todo es gratis y necesitamos identificar cuándo es importante pagar y cómo debemos hacer ese pago Bueno, entonces que sea Carlos el que nos cuente esa pregunta, esa respuesta a la pregunta de la invitada Bueno, tenemos una preocupación todos los expertos en marketing digital, las agencias porque cada vez es más difícil llegar a más personas de forma orgánica mucha gente me pregunta ¿Qué es orgánico? es poner una publicación y que la gente la deje en su muro sin pagar ¿Y por qué ocurre esto? ocurre por lo siguiente como los medios digitales están ahora en boom hay un furor por ellos muchas empresas, muchísimas desde la pequeñita hasta la más grande están creando fanpages, creando perfiles en Instagram entonces finalmente una persona puede seguir de media 30, 40, 50 marcas ¿Qué tal que cada marca que seguimos nos apareciera en nuestro muro? ¿Cómo se volvería Facebook? Se volvería una revista de publicidad Y además el muro es limitado Exacto, entonces allí va el canal sigue siendo el mismo o sea el muro no se expande ni para arriba solamente usted sigue viendo para abajo usted cada día tiene más amigos cada día sigue más marcas entonces si usted quiere tener de verdad más alcance, incluso la gente que ya lo sigue tiene que pagar y finalmente tenemos que entender que también es el negocio de Facebook entonces si ustedes ven sus publicaciones es muy complicado ahora llegar a mucha gente y además la recomendación es pagar dice a poquito pero pagar Carlos tenemos otra pregunta nos pregunta, te pregunta Santiago Restrepo te saluda y dice si ya cometimos el error de poner nuestros productos con precios para generar ventas ¿Cómo podríamos solucionarlo? Bueno Santiago un saludo yo no me atrevería a mencionar que es un error pero ya los tienes públicos no pasa nada, no hay ningún problema lo importante ahora es que no te quedes ahí en ese ciclo de pensar que tienes ese inconveniente sino avanzar hacia la generación de contenidos de valor que valore tu público objetivo tu buyer persona tienes que entender la necesidad subyacente que tú estás solucionando y generar contenidos de valor para esas personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!